Hola, hola a todos, estamos con Dungeon Star, un juego... No sé cómo es, vamos a descubrirlo, ¿no? Vamos a ver... Bueno, ya lo he puesto en español... Y, pues con el mando... No sé, a ver... Hola... Ahora se ha puesto con el ratón... Paso 1, bien, aprendamos a aplastar cabezas de tragos... Todo se reduce a unas pocas tácticas muy sencillas, mueve los brazos como un majareta... Bloquea los ataques más grandes y enviste fuerza para romper los escudos extra... Toca Z para lanzar un super ataque... Vamos a entrar, pero no tengo vida ni nada, ¿no? Elegir héroes... Estricera de hielo, vale... Confirmar... Tengo dos pociones... No lo voy a conseguir... Ataque, bloqueo y embestida... Iniciar... Puede ser bloqueo aquí... En el mando... Voy a hacerlo aquí... Nah, voy a hacerlo con el teclado porque no... Me van a matar... ¡Vale! 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 Tenemos un nivel... Vamos a por el siguiente... Recompensa de 351... 351... 351... ¿Y cuántos tengo en total? No lo sé... Aquí hay mucha peña, ¿eh? Bueno, tenemos la vida entera... Vamos a iniciar... Ahí con el... La rata... ¡Vale! 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 tengo dos. ¿La curo? Venga, nos la juzgamos. Nos la juzgamos. Venga, tengo la zeta ahí preparada. Tengo la zeta, pero no la he usado. Queda otro. Aquí muero. Wow, me ha faltado el último toque. Qué pena. ¿Y ahora qué? Utiliza tu volador para ver a tus héroes y ascenderlos o equiparlos. Vale. Mil dieciséis. Mil monedas. Escudo de hielo. Invoca un escudo que protege al héroe. Coste diecisiete. Nivel dos. ¿Qué puedo hacer aquí? Cero de dos. Objetos. ¿Qué puedo hacer? Experiencia necesaria. Doscientos noventa y seis. En nivel dos. Mascotas, objetos... No tengo nada. O sea, ¿qué voy a hacer? Ascender. Ascender. Ascender al héroe a dos estrellas para desbloquear esto. Debes encontrar los materiales que te faltan para ascender al héroe. Vale. Cero de dos. Me faltan dos runas de estas de... Como de agua, ¿no? O algo así. Mascota, nada. Y esto me va a poner lo mismo. Entonces no puedo hacer nada. Pues nos vamos para atrás. Mis estrellas te guiarán para devolverte la luz y la esperanza al... No sé dónde. No sé dónde ponía. He vilado. Quiero decir, tengo productos nuevos para vender. Mercancía muy valiosa obtenida en incursiones de trasgos. Cinturón de vigor. Tiene una probabilidad de recuperar PV al bloquear un ataque. Aumenta los PV máximos. Reduce el daño un 10%. Resucita al héroe. Mil dos monedas. Pues ya la hemos liado, macho. Porque antes tenías... Lo de resucitar más barato, me parece. A ver. ¿Cómo la voy a vender? Tengo una poción. Y aquí no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Me voy a atascar. A ver, pues... Porque la, 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 la... Pues voy a jugar el primero. Pues eso que es el Lazy, eh. ¡Ay, sí! ¿Hasta que me maten o qué? Ahora hay un super cofre. Venga, vamos a hacerlo bien. Ah, mira, me han dado una poción de vida. Qué amable. Dame moneditas. Ahora lo digo más alto que antes. ¿Cuál es recompensa? Vale, una de vida. Mira, me han apañado. Eh, ahora no la voy a usar, la de vida. Voy a iniciar el 2. A ver qué me encuentro. Hostia, macho. Hostia, macho. Que se me cansan los dedán ganos. Te he perdido. No estoy acostumbrado con el teclado. Vamos, dame oro 61. Qué poca miseria. Venga. Hay que conseguirlo, hay que pensar, hay que ir con cabeza. Con cabeza. Vamos. Me ha tirado la Z de miedo que me ha dado. Tienes que ir con la Z. Que la lalalalalala. Ah, que no tenía Z. Nueve. Joder, macho, no lo consigo nunca, return, bloquear los ataques es una habilidad que debes dominar, a veces es más útil que machacar la cabeza de un trascón, vale, va para atrás pero vamos que no creo que pueda hacer nada con 1550, la tienda, ya está, no tengo más, en 1551, héroes, no puedo hacer nada, pues nada, a base de jugar y jugar si se puede porque no, me falta una poción, utiliza tap bar para tus héroes y ascenderlos y equiparlos, pero si ya le he dado ahí, no, no tengo nada, objetos, nada, cinturón, nada, mascotas, nada, cero potatero, pues nada, vamos otra vez para atrás, otra vez para adelante, como unos tontos, a ver, si me entero yo, elijo al héroe, las piedras, pues ahí hay de fuego, de hoja y de agua, pues la me han quitado un poquito, ah, mira, otra poción de vida, menos mal, chupi, monedas, dame monedas, eso, eso, y ahora, la poción de vida, yo creo que el segundo le paso sin poción de vida, ¿no? Vamos a ver, y de todas maneras me darán moneditas, así que, ah, no, coño, recuerda no tirar, venga, todo es conseguir monedas, te controla en usar el Z hasta el último, pero bueno, a ver, ahora sí le curamos, vale, ahora iniciamos la tercera, vamos allá, uy, de casualidad, uy, no puedo usar la poción, sí, porque madre madre mía, madre mía, ahora es diferente, uy, señor y señora, tenemos dos runas, bien, bien, recompensa, hay un más, a ver, mis estrellas te guiarán para devolverte la luz y la esperanza al valle, vale, ese está completado, pero podemos jugar una de otra vez, supongo, para subir de nivel y esas cosas, ahora en la tienda, has encontrado una gema mágica, vamos a equipársela a tu héroe, toca el botón héroes, ah, bueno, iba a dar a tu héroe, aquí podrás añadir equipamiento, mascotas o estrellas a tu héroe, visita esta sección a menudo para mantener a tus héroes en plena forma, recuerda que a los héroes les cuesta deshacerse de su equipamiento y solo lo intercambiarán por otro, para, para, vale, vale, pues primero hay que ascender, ¿no? sanguijuela gélida, atacar a un objetivo congelado o resfriado, tienes una probabilidad de, bueno, vamos a ascender, ticera de hielo, tres estrellitas, ahora tengo lo del escudo, ¿no? invoca un escudo que proteja al héroe, coste 5, vale, coste 13 y coste 17, pero no, claro, no he fijado en, en cuanto tengo cuando estoy jugando, y esto, no, no, ponlo, 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 ah, ya, ya, ya lo llevo puesto, si, no, ¿te se ha puesto en inglés? ah, no, es que esto no, no lo traduce, vale, bueno, pues voy a, a ver, has hablado ya con el viejo cascarrabias que está en la cámara de los portales de estrellas, te está buscando, vale, vamos allí, bloquear los ataques es una habilidad que debes dominarla, a veces es más útil que machacar la cabeza de los rastros, vale, da un trasgo, ese es nuevo, ventaja cromática, pero puedo hacer otra vez este, para probar, no se puede, ¿no? pero, tronco, a ver, los colores de los enemigos y los héroes son importantes, cada color rojo, verde, azul, tiene ventaja sobre otro, por ejemplo, sabemos que a Cora, Colgear, se le da muy bien acabar con los trasgos azules, aporrear unas cuantas cabezas de trasgo y comprueba lo que se esconde en la, fuego, hoja, hoja, hoja hielo, es que va a ser a hielo, no una ola del mar, será hielo, pues no se, vamos a activar el portal, entrenamiento de mazmorras dos, iba a decir mazmorras, eh, no tengo pociones, no, aquí hay mucha gente y hay alguien ahí puesto, elijo el héroe, sí, eh, bueno, voy a intentar la uno, solo tengo una botella de vida, no se como lo veis, ahora la X, Z y X, oye, que no estaba preparada, coge la vida oro no usan los poderes, jajaja, pues me quitan la vida A ver Tenemos Pues no sé si llegaré al final o no sin la vida Vamos a intentarlo, venga Tengo el escudo Voy a aguantar a tu raza Me voy echando fuego Venga Sin vida Y sin dientes Una de poción Joder, solo culo la mitad Ya sabía yo que tenía troco Venga Vale, aquí hay mucha peña también Uno, dos, tres, cuatro Bueno, vamos a intentarlo Ay, que no estaba mirando El truco está en no pararse donde está, ¿no? ¿Eso qué es? Mira, que voy con el escudo Ay, este coge Pero había otra cosa Manda otra cosa, no sé qué es Eso, darme oro Eso es una muñequera o algo Hay una mascota, ¿no? Uy Para ver a tus héroes y ascenderlos o equiparlos Pues mira, no Me voy a ir para atrás Mis ofertas Ni ofertas ni descuentos Así que no intentes gatear Tengo cinco dragones A los que alimentar Capullo 3.153 monedas Vale, de momento no podemos hacer nada Vamos a los héroes Porque necesitas más oro Para ascender a tu A este héroe Cuánto oro necesito No lo sé, no sé cuánto es Mascota Astrolina del Sol Nimbus Ah, mira, ya tenemos tres cosas Ya me estás liando ¿Este con cuál se hace? Sorcerer al Fire Protected Enemies Conqueter Vale Tengo dos de estas Y una de estas No puedo hacer nada más, ¿no? No, no se puede hacer nada más Nada más que equipar eso Vale Botín Tenemos una de vida Dos runas Para ascender al héroe Tienes una probabilidad de querer una obra venerosa con una embestida A ver, pero vamos a los héroes entonces Aquí, ¿no? Vale, ahora sí lo tengo Ya lo hemos equipado Vamos al portal Las embestidas no solo rompen los escudos Sino que también sirven para escapar de un bloque de hielo Recuperarse del auturdimiento A ver Está completada, completada Entrenamiento de asalto y rescate Ataque bloqueo y embestida Paso 1 Bien Aprendamos a aplastar cabezas detrás Todo se reduce a unas pocas tácticas muy sencillas Todo se reduce a unas pocas tácticas muy sencillas Mueve los brazos como un majareta Bloquea los ataques más grandes Y embiste fuerte para romper los escudos Extra toca Z para lanzar un superataque Sí, pero si me va a cuenca cuando le doy Tiene que ser antes de llegar al bicho Vale Ah, vale No le he dado Activa el portal Ah, pero ese era el de antes Asalto y rescate Pongamos tus habilidades en uso Y salgamos en busca de más héroes He oído que hay un intrépido aventurero Encarcelado en los calabozos más profundos De esta guarida detrás vos Machacar y rescatar se ha dicho Averiguemos de quién se trata Vamos a ver Elegimos seres Coracol Ger Vale, confirmar Y tenemos una poción de vida Uy, uy, uy Iniciar Venga, espérate, espérate Porque era la C ahora No puedo darme Ah, estos son de oro Vale, guay Esto puede llegar a ser viciante Paso el segundo Y tengo toda la vida Uy, qué bien Claro, pero eso no me han dado poción, ¿no? Qué cutres Darme pociones Este, ¿qué hace? Este, ¿qué hace? Es que El medio es el escudo Me dio el escudo Me dio el escudo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacerlo así Ay, que se me acaba el escudo Se me acaba el escudo Por favor Tres runas ¿Qué hay aquí? Una mascota 700 estén de corte ¡Ahora, nivel 1! Un zorrito Bloquear los ataques Es una habilidad Que debes dominar Vale, macho Pero vamos para atrás Vale la tienda Colmillo venenoso 10.000 Emblema de hielo 10.000 Pues ya vamos a contar tú Como Tengo dos runas O sea, tres A ver Se va claro ¡Ah! Este es otro Mad Ravid Ladrón del Pirosierto Que ahora le iba a decir Pirosierto Pero bueno 1.186 65 Crítico 5 Defensa 5 7 Vale Eso es porque lo voy a tener que utilizar Seguro Ascender No tendré moneda No Y tengo algo aquí Esta mascota está equipada Vale, pues no puedo hacer nada ¿Esto se puede mejorar? No Un tónico Ah, que son 10.000 monedas Lo he visto ahora No me enteraba 10.000 monedas Macho Bueno, pero tengo dos Dos soldaditos ahora, ¿no? Puedo usar los dos Mil Vale Bueno, vale, vale, vale Vamos al portal Otra vez Mi estrella te giraba Para devolver la luz De la esperanza al valle Vale Ahí que no, ¿puedo bajar? Solo guerreros Rescate de mascota A ver He escuchado un grito de socorro En los niveles más profundos De estos túneles Infectados de trasgos Quizás sea una de las criaturas Mágicas que salían habitar El hogar de las estrellas Ellas también disfrutan Aporreando cráneos De trasgos Vamos a ayudarla Y a unir fuerzas con ella Está bien, ¿no? Ah, no, pero esa es la de abajo ¿O qué? No, esa ya Era esta Rescate de mascota Activa el portal Venga Ah, ¿puedo poner Uno? Puedo poner los dos, ¿no? Entonces, ahora Y dos, por si me matan Supongo ¿Se necesitan tres? Pues si se necesitan tres Si tengo dos Voy a perder como una campeona No, pero primero pon No Pon este La primera Esta La primera Esta ¿No me vas a poner El chaval primero? Yo creo que están por orden, ¿no? La vamos a liar Ah, vale Ah, vale Si están por orden Vale El otro que tenía La zeta Solo Algo así Me parece Oh, ponme peña aquí Pues mira que sois pesados, ¿eh? Tú, dame oro Tú, dame oro Tú, dame oro Tú, dame oro Tira para el anteo Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado No se todos los poderes, pero yo creo que se regeneran, pero ahí estamos haciendo el gamba. Voy a usar, claro, tenía que verse el primero en el primero, el segundo ajusta al revés. Eh, sí, la voy a curar porque hay un cofre ahí. Hechicero de hielo. Venga, vamos a empezar. Había uno de moneditas al lado. ¿Cuántos hay aquí? ¡Ay! Casi me la juega. Es como la bola de veneno. 2.200. Ah, eso me ha molado. 2.000 de recompensa. Pues le voy a curar, eh. Bien. Y iniciamos. Como empieza con todos los poderes, pues los podía haber usado. Ah, estos tienen veneno. Llamada una. Llamada otra. Vamos a la leche. Vamos a la leche. Ah, es que me dolié la mano. Vamos a ponerme el escudo. Vamos a ponerme el escudo. Vamos a ponerme el escudo. Me mata. No me he dado cuenta eso. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Que tenía escudo. Qué pava. Pero lo he conseguido, chorra. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. He dado cuenta. Bien, yo tengo una. ¿Quieres? Seguimos. 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 Con unos blancos. Me he dado cuenta. Seguimos. ¡Ay, no tengo! Colmillo ardiente. ¿Dónde está colmillo ardiente? Colmillo ardiente. A ver si se lo quito. Objetos. Cristalina. Hada de hielo. ¿Y qué hace esta? A ver. Hada de hielo. Claro, el fuego está bien, pero para los de hielo, pero bueno. A ver, le pondré la de hielo. Hielo con hielo. Luego no. Hielo con hielo. Y la de fuego. Se la voy a poner a este. Está bloqueada hasta que no le ascienda. Vale, ¿y dónde está el material ese, colega? Hielo. Gracias por ver el video.